Y bueno, por fin, después de mucho tiempo, por fin salió el capítulo de Bunny, salió este jueves y en este video les voy a contar algunas de mis opiniones, algunas cosas positivas, algunas cosas negativas, así que espero que no me funen y así que comencemos. Quiero recalcar que es la primera vez en cuatro años en la comunidad de Pidgey que se han quejado tanto de un mapa, en serio, es la primera vez y es la primera vez que yo también me voy a quejar tanto de un mapa, así que empezaremos por lo más básico. El diseño de Bunny. En este capítulo tenemos un nuevo diseño de Bunny y en lo personal a mí el diseño casi no me gustó, es decir, el diseño no está mal, pero no sé, se siente raro. Y el problema con el diseño de Bunny es que Minitoon no nos consultó acerca del rediseño de Bunny. ¿Cómo hacía? ¿Acaso tenía que consultarnos? Claro que tenía que consultarnos. Cuando se hicieron el rediseño de los personajes en 2021, Minitoon consultó con nosotros, consultó con la comunidad cuál era el diseño que más nos gustaba. Lo hizo con Ellie, lo hizo con Foxy, lo hizo con Mr. P, lo hizo con una gran mayoría de skins. Esto para pues tener una opinión por parte de la comunidad, así mismo como, no sé, la cabeza de los personajes y etcétera. Porque al final y al cabo los que van a usar las skins somos nosotros como comunidad. Entonces, en esta ocasión creo que no pidieron nuestra opinión y simplemente lanzaron el diseño, lo que pues generó opiniones divididas, como les dije, a mí no me gustó. Hay partes en donde sí se ve bonita, como por ejemplo cuando al final que Bunny está así toda animada, se ve súper tierna en esa parte. Y también se ve pues chévere la portada y todo eso, pero es que ahí, bueno, ya hay Photoshop ahí, ¿no? Pero ya cuando uno está jugando el gameplay, ya como que Bunny no se ve tan bonita como pensaríamos. Yo creo que si le quitas los bigotes, yo creo que ya. Pero la personal a mí no me gustó, siento que debieron haber consultado con otras personas el diseño. 50-50 el diseño. Madre mía, las mecánicas. En esta parte, por favor, les ruego que no me funen. Y es que cuando yo empecé a jugar el mapa, se me hace que se parece mucho, pero muchísimo, muchísimo a Dors. Y yo soy consciente de que de la gran mayoría del público que me ve, le gusta Dors. Yo sé que más o menos un 50% le gusta Dors. Y mucha gente me pide que juegue Dors. Yo he jugado Dors, pero en lo personal a mí no me gusta Dors. ¿Por qué? Pues su mecánica no es muy llamativa para mí. Y es porque Dors se trata de abrir puertas y abrir cajones. Y no tengo nada en contra, no sé cómo decirlo para que no suene tan raro. Pero no me gustan los juegos en donde uno tiene que estar abriendo y abriendo y abriendo cajones. Entonces, entrar de habitación en habitación y estar abriendo cajones y cajones y cajones y cajones. Como que, no sé, no es algo que a mí en lo personal me guste mucho. Y en este mapa de Piggy, pues es lo primero que se hace, ¿no? Abrir y abrir cajones. Y tras el hecho, muchos cajones de los que tú abres no vas a obtener nada. Entonces, esa parte como que no me gustó mucho. Pues tampoco estoy diciendo que los objetos tengan que estar ahí a la vista, ¿no? Pero eso de andar abriendo cajones, ¡ay, Dios mío! Y lo otro es que en Dors, pues hay una mecánica que es muy icónica. Que es cuando un personaje, creo que se llama Zeke, corríjame si me equivoco. Que empieza a perseguirnos en una especie como de parkour en Dors. Yo cuando veía esa parte, se me hacía muy extraña y me daba miedo. Y yo me decía a mí misma, no, yo creo que no soy capaz de jugar Dors. Y llegar a esa parte. No, yo creo que no sería capaz de pasar esa parte. Por favor, ruego que jamás me toque pasar por un parkour así. Justo entonces, por pura coincidencia. Ay, no puede ser. Este mismo parkour de estar ahí saltando en las tablitas. Pues está chévere y todo, pero no sé, está bien raro. Pues en lo personal no es que no me guste. Sino que sí se copiaron un poquito de Dors. Yo sé que Dors no es el único juego que tiene esta misma metodología. Pero pues sí se nota mucho el parecido. Y pues en esa parte casi no me gustó. Pero, pues sí hay mecánicas que sí me gustan, ¿no? Porque todavía sigue la mecánica de las puertas y de las tarjetas. Y me gusta mucho el tema de la ballesta. Porque a mí me gusta mucho Bunny por el tema de la ballesta. Ya que Bunny es uno de los pocos personajes que utilizan armas a distancia. Es decir, disparar. A mí me satisface mucho el tema de disparar. Y me gusta mucho estar en el mapa. Me gusta andar con la ballesta disparando todo lo que veo a mi paso. Porque, no sé, es satisfactorio. Por ese lado de la ballesta y utilizar la ballesta, todo bien. Excepto por el parte del parkour. Porque prácticamente yo soy un asco con la puntería. Yo tengo puntería de borracho. Por lo que si tengo que pasar por esas tablas, no voy a poder dispararlos. A menos que haga como cinco intentos. Y eso ya es suficiente para que me maten de lejos. Y aparte no me gustó tanto las mecánicas. Pero bueno, yo creo que esa ya es opinión de cada quien. El diseño del mapa está súper increíble. Es muy realista. Y más que todo en gráficos altos se ve súper, súper bonito. No me voy a quejar tanto del diseño del mapa. Solo que hay un problema. Y aquí vendría siendo el tema de la hipocresía de Minitune. ¿Qué? Ya que cuando Minitune estaba trabajando con Ikeas en Piggybook 2. Cuando Ikeas iba a construir un mapa. Minitune le decía como de. Oye, Ikeas. Yo sé que a ti te encanta construir mapas. Pero por favor, Ikeas. Si vas a hacer el mapa. No le pongas tanto detalle. Para que no dé tanto lag. Y Ikeas decía. Sí, sí, no te preocupes. Yo no voy a poner tanto detalle. Porque Ikeas es capaz de que te hace esto. Y eso es hecho por Ikeas. Es que Ikeas es muy buena haciendo mapas. Por lo que Ikeas. Trataba de ponerle mucho diseño. Pero tampoco tanto para excederlo. Y esto pues por el lag. Acá pareciera que a Minitune le chupó un huevo todo lo que dijo en Piggybook 2. Porque literalmente lo que hizo fue todo lo contrario. Hizo el mapa muy bien detallado. Lo que es bueno. Pero hay veces hay que sacrificar cosas, ¿no? Sacrificar o la calidad o la fluidez. Ya que en lo personal yo no tuve problema. Porque tuve una computadora buena en la que pude jugar. Porque me compré una computadora. Pero si hubiera estado jugando en una caja. En la misma caja de siempre. Yo sé que ese juego no me hubiera corrido. Lo mismo para gente que de pronto tenga celulares de gama baja. O sea, yo creo que explota el celular. Y a pesar de que Minitune puso una configuración para bajar los gráficos. Siento que esto no es como que ayude mucho. Porque el lag todavía sigue presente. Y en la parte de la persecución el lag afecta muchísimo. Porque claro, el conejo va súper rápido. A 10 kilómetros por hora. Y tú vas como a un FPS. Por lo que creo que en ese punto. Si está buena que el mapa tenga un muy buen diseño. El problema pues es el lag. ¿El mapa da miedo? Yo en lo personal considero que no da miedo. Y lo está diciendo la persona más miedosa del mundo. Tú le puedes preguntar a quien sea. Y todo mundo te va a decir de que yo soy miedosa. Es que yo soy esas personas que van en la calle. Y que a todo le da miedo. Que a una persona se le acerca. Y se asusta. Se asustan por puras tonteras. Siempre están como al borde del ataque cardíaco. Hola. ¿Cómo tan bien está ese amigo que aparte de ser asustadizo es lento? Hola. Yo soy así. Así que no sé. El mapa no da miedo. Considero yo que da más miedo en Breakout. Porque digamos que este mapa. Utiliza recursos. Que dan miedo al principio. Pero que luego ya no dan tanto miedo. Como es el caso de que estar en el mapa. Y que se caigan cosas. O de que salgan sombras. O en el pasillo del hospital. Que al principio esas escenas dan miedo. Porque al primer momento. Tú no vas a saber que aparecen. Por ejemplo. Cuando salieron las alucinaciones en el hospital. Claramente yo me asusté. Pero como esos son recursos repetitivos. La primera vez sí te da miedo. Pero la segunda ya no. Y la tercera ya tampoco. Entonces ya no te va a dar miedo. Porque ya sabes que te va a pasar. Como sabes que te van a asustar. No te vas a asustar. En Breakout también pasa. Cuando estás en los pasillos. Si ves que una sombra aparece al principio. Te va a asustar al principio. Pero luego como sabes que ya pasa. No te va a asustar. Entonces el problema creo que es con esto. Que se utilizan mucho los mismos recursos. Y no hay como un cambio de ambientación. En donde te asustes. Por algún motivo X. O sea los mejores sustos. Son los que te toman por sorpresa. Y estos siempre son como sustos repetitivos. No gustan. Y también está pues el tema del conejo. El tema del conejo no da tanto miedo. Diría que es más tensionante. Y esto es puesto a propósito. Porque más que todo. Porque cuando te está persiguiendo el conejo. Hay una música que está todo el tiempo. Tutun, 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 tutun. Y esto es puesto a propósito. Ya que esos tutun, tutun, tutun. Van al mismo ritmo del corazón. Por lo que esa música de tutun, tutun. Está diseñado para que vaya al mismo ritmo de tu corazón. Y vaya tutun, 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 tutun. Mejor dicho que tu corazón vaya a mil. Sí, y está puesto a propósito. Porque si no se hicieran ese pupum, pupum, pupum. Y solo estuvieran los gritos del conejo allá atrás. Creo que no haría tanto miedo. Porque al final como que no te asusta. O sea, como que el conejo no te es como de. Ah, me asustó el conejo. Sino como de. Ah, me mató el conejo. Y tengo que empezar desde el inicio. Ayuda. Por ese lado. Siento que da más miedo Breakout. Porque Breakout pues tiene una amenaza constante. Que es hombre así. O sea, sabes que vas a caminar por un pasillo. Pero no vas a caminar normal. Porque sabes que en cualquier momento. Ombra te va a asustar. Y que no. Que hombre te dejó de seguir. Pero luego te cae por el techo. En Breakout tenemos una amenaza constante. Pero en cambio aquí en Decay. No hay como una amenaza constante. No hay algo que te asuste. No sé. Como que tú puedes estar muy relajado. Lo único son los zombies. Pero eso tampoco asusta. Entonces no sé. Yo pienso que no da miedo. Y eso que soy una persona que se asusta por todo. No sé. La historia. Madre mía. La historia. No sé. Pero siento que. Este es como el primer mapa. Que no cumple como con. Con su propósito. Es decir. Como que no tiene una narrativa. Como que no nos cuenta algo suficientemente claro. A diferencia de los otros capítulos de personajes. Como por ejemplo. Hayes. En donde está Willow y Pony. Consiguiendo el pie. Para William. Ahí hay un objetivo. Sissy en distracción. Buscando dinamitas para destruir la refinería. Ahí hay un objetivo. Breakout. Tigre. Buscando un cuchillo para matar al monstruo. Ese es un objetivo. Pero aquí pareciera como que Pony está haciendo como que muchas cosas. Pero como que no se cumple un objetivo. Como que no sabemos por qué Pony está pasando por todo el metro. Es como que al principio dicen como de. Hay una risa. Que al parecer es la risa de su hermana. Y ella empieza como a seguir la sombra de su hermana. Pero entonces es como que muy raro. Porque Pony tiene que hacer un montón de cosas. Que no que mover botones. Que pasar por ventilaciones. Que seguir a huir de un monstruo súper grande. Pero no se entiende como el objetivo general. Como que. Bueno Pony está haciendo todo esto como para qué. Aparte de seguir a la hermana. No subimos qué pasó. Si la sombra era la hermana. O no era la hermana. No se entiende nada. Porque al final era un corte. Donde Pony ya está llorando. Entonces es como que. Como que no se entiende nada. No se entiende como que el mapa. Este cumplido con algún propósito. No lo sé. Y el otro pues es en la historia. Como de que no nos cuentan nada de la vida de Pony. Simplemente como de. Ay mira. Estoy llorando porque mi hermana se. No estuve por mi hermana. No sé qué. Y después. Aparece un random. Y le dispara a Pony. Y ya esa es toda la historia. Es como de. ¿Es en serio? No sé. ¿Valdrá la pena todo esto? Después como que. La misma historia nos dice como de. Ay. ¿Estás decepcionada por el final? Ay. Las cosas pudieron haber sido diferentes. Quizás muy pronto. Dándonos a entender que posiblemente. Hay un final alternativo. Pero entonces. Es como de que. Amigo. ¿Por qué darle tanta vuelta? ¿Qué te costaba simplemente. Darnos el final? Y ya está. Yo quería que nos dieran más información. Pero no. No. No sé. Siendo un capítulo que sea de Pony. Es decir. No es como que sea un capítulo. Donde conectemos. Con el personaje. Donde sepamos. De la vida del personaje. A diferencia de los otros capítulos. En donde sí. Sí conectamos con el personaje. Sí conectamos con su vida. Aquí como que no. No hay química entre Pony y nosotros. Como que no. No conectamos con Pony. No entendemos nada. No. No. No hay química. Ese es el problema con la historia. Como que no nos cuenta mucho. El tema de la skin es complicada. Porque normalmente cuando salía un capítulo de Piggy. Lo primero de lo que se habla siempre es de la skin. Cuando salió Breakout. Lo primero que se habló fue de Hombre. Ay miren Hombre. No sé qué. El bot. El capítulo. Cuando salió Mansión también con el tema de Dukara. Pero cuando este capítulo salió. Como que el tema de la skin. Fue muy silencioso. Como de que. Daban una skin. No se mencionó a una skin por ninguna parte. Cuando normalmente eso es lo primero que se habla. Por lo que hubo como mucho silencio. Al final nos dicen. No la skin son los zombies. Los infectados. Y uno queda como de. Ah. Yo en lo personal pensaba que la skin iba a ser un conejo. No pensé que iba a ser ese conejo. No ya eso hubiera sido demasiado. Pero yo pensé que iba a ser un conejo. Yo quería un conejo de skin. Pero no al final terminaron siendo estos infectados. Y entiendo las quejas. Ya que. A pesar de que la skin la venden. O la ponen como una skin que. Cambia de diseño. De color. De personaje. Cada vez que la usas. Pues a pesar de eso. Como que no tiene un diseño muy llamativo. Y eso es porque nosotros como comunidad. Estamos acostumbrados a ver diseños súper grandes. A ver a diseños coloridos. Brillantes. Que tengan sombrero. Que tengan collares. Que. Que. No sé. Que disparen. Que sean súper grandes. Porque estamos acostumbrados a eso. O sea. Vean a Tío. ¿No? Es una skin muy grande. Muy detallada. Por lo que. Terminar. Tenir una skin. Tipo así. Es como que muy sencilla. Para lo que estamos acostumbrados. Uno se imaginaría. Como una skin un poco mejor. La skin. Como que sí está muy medio y medio. No sé. En conclusión. Pues. Yo no quiero que ustedes vean este video. Como que me estoy quejando de todo. No. Yo solamente estoy diciendo. Mis opiniones positivas y negativas. También está base en la opinión de mis suscriptores. Ya que ellos también dieron pues su opinión. Y. Aquí tampoco estoy desmeritando. El trabajo de los desarrolladores. De los creadores. Es más. Se merecen un aplauso. Démosle un aplauso. A Minitun. A Epic Tank. A todos los desarrolladores. Porque ellos hicieron un trabajo increíble. El mapa está increíble. Tiene buen diseño. Buenos gráficos. Bueno. De todo. Sí. Está muy bueno. No se les desmerita el crédito. Porque hay mucha gente que como que empezó a atacarlos. Y pienso que eso no se tenía que hacer. Sin embargo. Pues. Se siente muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Y es porque. Hay muchas personas que están trabajando en este proyecto. No únicamente en Minitun. O sea. Hay otras manos metidas en el proyecto. Y se siente. Porque no es la misma esencia de Piggy. Yo sentía que estaba jugando otro juego. A veces sentía que estaba jugando Final Fantasy. A veces sentía que estaba jugando Doors. A veces sentía que estaba jugando Bobby Playtime. Puede pasar. Que el creador de un juego tenga una esencia. Y cuando hay otras personas trabajando tengan otra. Puede pasar. No sé. En la música. Que estabas acostumbrado a que un cantante tuviera como un tipo de música. Y después cambiaron al compositor. Y terminó siendo como que no es su misma melodía. Como que cambia su esencia. No me implica con las series. Como por ejemplo en Betty la Fea. Como el creador Fernando Gaitán. Que creó su esencia con Betty la Fea. Y luego en la otra secuela. En la historia continúa. Se le perdió su esencia. ¿Sabes? Porque ya no estaba el mismo creador. Pues pasa con esto. ¿No? Como que Minitune. Por lo que hay tantos desarrolladores trabajando. Se perdió mucho la esencia original de Piggy. De pronto. Si quizás. No se hubieran metido tanto en la cabeza. De que tenía que ser un juego grande. Un mapa grande. Y nos hubieran dado un mapa sencillo. Pero que nos hubieran dado muy buena historia. La gente no se hubiera quejado. Pero pues bueno. Como les digo. No desmerito. Los creadores. Yo sé que ellos esforzaron muchísimo. Igual esta solamente es mi opinión. Y si tú tienes una opinión diferente. Claramente yo la respeto. Tampoco es que se vayan a pelear en los comentarios. Por favor. Se los ruego. El mapa no es que no me haya gustado. El mapa de hecho me gustó. Siento que es un mapa nuevo. Diferente. Distinto. Tal vez hay algunas cosas por mejorar. Pero no digo que esté mal. Pero no digo. Me gusta más Breakout. Y eso que me queje de Breakout. Mira la ironía. Perdóname Breakout. Perdóname por insultarte. Yo te quiero mucho. Y bueno. Esta fue mi opinión del capítulo. Claramente haré un análisis de teorías. Analizando las notas. Y toda la historia. Y si es que mientras edito este video. No salen más cosas. Uno nunca sabe. Para mí es difícil hacer tipos de videos así. Porque no me gusta meterme en polémicas. No olvides suscribirte. Es gratis. Dale like al video. Comparte el video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!